Saludos a todos, feliz navidad para todos y espero que la hayan pasado bien y vamos a entrar en materia con algunas cosas. Les recomiendo ver la película Pinocho que está en Netflix de Guillermo del Toro el mexicano. México como objeto y como sujeto del cine sigue apuntándose grande. El logro lo hizo como objeto con la producción de Disney de Coco y ahora lo hace como sujeto con una producción mexicana para el mundo de clase artística incomparable. La tradicional obra italiana de Pinocho está en Netflix. No es para niños niños porque tiene una clasificación a partir de los siete años de edad. Eso es muy importante y nos deja un paquete de lecciones y una apuesta gráfica en escena envidiable que eso hay que verlo. Eso fue para mí como mi regalo de Navidad accidental porque yo no tenía a Pinocho en mi agenda, pero Netflix me lo sugirió y lo vi. Y mañana o pasado voy a hacer un comentario sobre su contenido porque recuerden que Pinocho es un muñeco que le crece la nariz cuando habla mentira. A Pinocho le crece la nariz cuando habla mentira. Entonces, vamos a hablar más adelante de eso porque yo creo que entre la mentira y la verdad hay un problema ético. ético que tenemos que resolver como sociedad, sino nuestro resultado social va a seguir dando errores. Y por eso es que yo tengo mis posiciones frente a temas como el de la Navidad. Que yo lo celebro como todo el mundo y lo disfruto muchísimo y me encanta. Pero nosotros no podemos estar soportados en mentiras. No funciona así. Y la sociedad necesita creer. Pero hasta un punto, hay un punto en que a la gente hay que decirle la verdad. ¿Cómo pasa con los reyes magos? Que usted cree en los reyes cuando usted tiene 3 y 4 años, pero después que usted tiene 12 años ya. Hay que decirle, mira, espérate, como dice Sabina, es mentira, los reyes son tus padres. Hay que decírselo a la gente. Porque usted no puede tener una gente engañada toda la vida. Entonces, señores, antes de volver con ese tema, yo quiero decir lo siguiente. Aquí tengo el boletín del COE. La República Dominicana es líder mundial de accidentes de tránsito. Y es algo que nosotros podemos resolver. Si el gobierno acoge la propuesta de que le estamos haciendo, de que le pongan un chip electrónico activo, un marvete electrónico a todas las motocicletas y a todos los vehículos, nosotros podemos bajar en 3 o 4 años un 60 o un 70% los accidentes de tránsito. Y el impacto de los accidentes de tránsito no es solamente el tema de las pérdidas de personas. Vamos a ver aquí los datos. Murieron entre el viernes y sábado porque el boletín de hoy se va a conocer. El boletín de ayer, de Navidad, se va a conocer más adelante. Pero las informaciones provisionales o preliminares hablan de 18 personas fallecidas por accidentes de tránsito en dos días. La media diaria es 7. O sea, la media diaria es 7. Y murieron 18, o sea, que murieron 4 más de lo normal. Hasta que venga el boletín final del COE. En República Dominicana, según los datos que yo manejo, mueren 7 personas diarias por accidentes de tránsito, por colisiones. El COE reportó 226 intoxicaciones por alcohol y 49 por gula, por alimento. 11 menores de edad fueron reportados como intoxicados por alcohol. Eso es lo que las personas reportan. Entonces, el viernes nosotros decíamos que no considerábamos apropiado que el Estado promueva una relajación de los límites para el consumo de alcohol en Navidad. La Navidad no puede estar asociada a la drogadicción, al consumo de drogas. No, no, no. La Navidad es un tiempo en que, igual que la Semana Santa, que las familias se comparten, reúnen. Pero usted no puede estimular que la gente se drogue. Eso no está bien. Y por eso yo pienso que los reglamentos de consumo de alcohol deben seguir igual. No deben relajarse en fin de año porque tú invitas a la gente a cometer excesos. Aquí están los excesos. Aquí están los excesos en el boletín del COE, como se refleja. Entonces, dice el COE que 18 personas murieron en accidentes de tránsito. El número podrá incrementarse con el boletín que dará el Centro de Operaciones de Emergencia, mientras la policía reportó que no hubo muertes por violencia. O sea, que la gente no se entraron a tiro, ni a machetazo, ni a puñalá. O por lo menos no son recogidos por el COE. Y eso es una buena señal. Entonces, dice aquí que el número de accidentes fue mayor, aunque no hubo pérdidas humanas. Se reportaron 77 accidentes de tránsito durante la Navidad. 57, oigan, 57 de 77 accidentes fueron en motocicleta. 57 de 77. Es una epidemia de salud y de inseguridad a las motocicletas. Hay que meterle mano a la motocicleta en el año 2023. Y la clave es ponerle un marbete electrónico, un chip para controlarlas por una pantalla. Y poder multarlas y poder limitarlas, inclusive limitar su uso. Y sobre todo, el gobierno tiene que entender que tiene que exigir una licencia de motocicleta. A las personas que las usan. Si tú tienes un problema que te está costando más de 100 mil millones al año, tienes que regularlo. No puede ser que un niño de 12 años ande calibrando una motocicleta en la calle, en una goma. Un niño que no se sabe limpiar el culo. Y calibrando una maldita motocicleta. Para llenar de los ojos el barrio. Y cuando se accidenta le cuesta un millón de pesos en el Darío Contreras al gobierno. Le cuesta una lesión permanente. Se vuelve improductivo para toda la vida. Y se pone a vender droga. No, no, no funciona así. Hay que resolver el tema de la motocicleta con determinación. Entonces, 57 accidentes de los 77 fueron en motocicleta. Seis en vehículos livianos y otros no especificados. Entonces, esos son los datos de la Navidad. Vamos a esperar que eso se pueda reducir para el fin de año. Que la cosa es más brutal todavía. En el fin de año la gente se desboca más. Porque hay un criterio de que hay que amanecer obligado y que para ver sol. Y entonces los tigres se ponen más rabiosos. El fin de año, entonces, estos indicadores debían de dispararse. Y yo quiero referirme a algo que me ha causado mucho problema en Twitter donde fue que lo planteé. También yo hice algo, porque el formato de aquí no lo permite mucho, para mi canal de YouTube. Porque yo entiendo que nosotros institucionalmente tenemos que revisarnos. Occidente, no solamente la República Dominicana. Y yo me referí aquí, que fue donde surgió todo y después lo amplié en otras plataformas. Yo digo una cosa. Bueno, nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Y es una herencia del cristianismo que yo agradezco infinitamente. Porque es la celebración que más nos une. Y la Semana Santa también es otra herencia del cristianismo. Y todas las fechas de la iglesia uno las agradece porque uno no trabaja. Y son días gratis que uno se toma en la casa. Cuando lo vemos como empleado, cuando lo vemos como empleadores, entonces la cosa cambia un poco. Pero en sentido general, ¿qué es lo que yo quiero decir? Nosotros estamos celebrando un acontecimiento del cual no existe ninguna prueba. Y yo tengo derecho a plantear eso. A mí nadie me puede cuestionar porque yo planteé eso. Usted puede pensar lo que tú quieras, pero tú no me puedes decir a mí que eso es un hecho histórico. ¿Por qué no lo es? No lo es. Aunque es una narración bellísima lo del cristianismo. Incluso yo creo que el cristianismo con la aparición de la reforma de Lutero es la base fundamental del progreso de la humanidad. Para mí, de la humanidad occidental. Que es el modelo que yo creo que funciona. Para mí, el gran problema que tiene Haití es que no está occidentalizado. Para mí. Y uno de los valores de Occidente es que los fanatismos no se reflejan tanto como se reflejan en el Medio Oriente, por ejemplo, en África. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Que en Occidente tú no encuentras esos fundamentalismos tan arraigados. Tú encuentras muchísima gente creyendo, pero que lleva su vida normal. No te pone una bomba en un tren por cuestiones ideológicas. Y nosotros hemos logrado construir esa cultura de convivencia relativamente pacífica. Entonces, yo creo que sí, que el cristianismo tiene muchísimos valores. Pero yo tengo que entender el cristianismo. Porque uno está hablando por aquí, por este micrófono, hace 15 años. Uno no es una persona común. Si te siguen 200 mil por aquí, 300 mil por allí, 20 mil por allí, 40 mil por allí, 60 mil por allí. No, tú tienes, tú te estás jugando un rol. Entonces, tú tienes que decirle a la gente la vaina como son. O tú le vas a decir a la gente, no, porque mira, Jesucristo existió. Pero ahí está José Lalo diciéndote que eso es mentira. Porque ese tipo es ateo. ¿Qué ateo del coño? Nadie tiene motivo, nadie tiene argumento para decir, yo soy ateo, yo soy creyente. Porque no hay argumento suficiente. Nadie puede concluir eso. Porque todavía la muestra no es representativa de la información que tenemos del universo. Ahora, yo tengo argumento para decir que el cristianismo es una ideología cultural de poder impuesta por el imperio romano. Eso es lo que me dice la ciencia. Eso es lo que me dice la ciencia. El imperio romano impuso el cristianismo a sangre y fuego y vino España y no lo impuso a nosotros. Esa es la realidad. No hay ninguna evidencia científica de que Jesús existió. Entonces, yo pongo esto por aquí. Pero yo lo pongo con muchísimo respeto porque yo lo que estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Casi todo el mundo celebra el nacimiento de Jesús y aún no existe ninguna prueba real de su existencia. Esto demuestra que las creencias son fundamentales para la humanidad. Lo que demuestra la creencia en Jesús es que son fundamentales para la humanidad. Nosotros no podemos ser humanos sin creer. Porque hay una gran cantidad de acontecimientos que se producían a nuestro alrededor. Hace 10.000 años, cuando empezamos a organizarnos en sociedad, que nosotros no podíamos dar la explicación. Todavía hoy la ciencia no sabe lo que es un sueño. No hay una definición concluyente de lo que es el sueño. De cómo nosotros durmiendo podemos poder crear tantas historias. ¿Y qué hace la gente cuando sueña? Ah, si se sueñó con una culebra abajo del 8. Coño, y así vamos a educar un maldito pueblo. Y se sueñó con una pistola abajo del 45. Son cosas que tú dices, wow, ¿qué hago frente a esta realidad? ¿Me aprovecho de ella y sigo diciendo a la gente que crea todas esas cosas? ¿O le digo a la gente, señores, espérense, si usted se sueña con una culebra, no es que eso nos da 8. La ciencia está tratando de explicar qué son todas esas representaciones, todas esas imágenes que se producen. Como si nuestro sistema operativo se estuviera organizando con todos los recuerdos, con toda la memoria, con todas las acciones que nosotros realizamos al día. Es cuando dormimos, es como si el sistema operativo se estuviera arreglando nuestro escritorio, el desk. Eso es lo que parece ser, todavía no hay una opinión concluyente de lo que es el sueño. Que llame un psicólogo aquí durante la mañana, que no me puede decir lo que es el sueño. Del punto de vista científico, no sé. Imagínense hace 10.000 años, cuando una gente se soñaba que un montón le estaba cayendo atrás y vino, dice que un ángel y lo salvó. Entonces, es un dilema ético, porque los que promueven eso saben que es mentira. Y le están mintiendo. Y después dicen que, como Jesús nos dijo, pero hermano, un hablador, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Si no hay ninguna prueba de su asistencia. Entonces, no puede. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo digo esto, y entonces, una persona que yo admiro muchísimo, porque tengo vínculos, incluso, muy cercanos con sus familias, es Monseñor Masay. Entonces, ¿qué hace Monseñor Masay? Monseñor Masay me responde y dice, faltará saber si José la Luz existe. Bueno, está bien, y empezaron todos los fanáticos de la iglesia a hacerle coro y a responderle con insulto a uno. Yo le digo a Monseñor Masay, con todo respeto, Monseñor, el nacimiento es un proceso físico y un acto jurídico que debe registrarse como constancia de asistencia. Ustedes no tienen pruebas físicas ni jurídicas sobre Jesús y lo afirman como un hecho cierto, violando su propio mandamiento, el octavo, que les impide mentir. Esto es un tema ético. Como tú dices en tus principios, en la constitución de la iglesia, y dices, no mentirás. Y tú das como cierto un hecho del cual tú no tienes ninguna prueba. ¿Quién es que está mal? Pero tú dices algunas cosas en las que tú crees. Por ejemplo, tú crees que la propuesta que hace va a resolver los problemas de la seguridad, por ejemplo. Y esa es una propuesta que puede estar muy bien elaborada. Pero lo que tú tienes es una creencia, porque todavía en la práctica la propuesta no ha demostrado que puede resolver el problema. Pero tú tienes una creencia en que tu propuesta puede resolver el problema. Es una creencia. Toda la vida del hombre está sustentada en creencias. Entonces, si yo afirmo algo sobre lo que yo creo, que está basado en mi creencia, yo no puedo estar mintiendo, hablando de mi creencia. No, no, no. Es otra cosa. Pero cuando tú quieres una gente, por ejemplo, cuando tú quieres una gente que tú tienes amor por tu hijo, o amor por tu hija, dime la evidencia científica de eso. ¿Cómo tú me puedes demostrar que tú la quieres? Tú no me puedes demostrar a mí que tú la quieres y tú sientes que tú la quieres. Entonces, yo puedo decir que tú... Sí, sí, sí se puede demostrar. Que porque tú no me lo puedes... No, pues a mí tú no me lo puedes demostrar. Tú lo puedes sentir. Tú lo puedes sentir, pero yo no tengo la manera de evaluar eso. Eso se demuestra como mirando las zonas de tu cerebro que se activan cuando tú te estás... Eso no hay manera de demostrar. El sentimiento no hay manera. Eso no hay manera. ¿Me lo estoy diciendo? Eso no hay manera de medirlo. Entonces... Sí, hice mi idea, claro que sí. Lo que estoy diciendo, tú tienes que distinguir entre... Porque mentir es un acto de yo conocer una cosa y hablar en forma distinta de ella. Pero si yo creo, si yo creo que este aparato es parte de mi vida, es parte de mi vida, y afirmo eso, yo no estoy mintiendo. Pero tú no estás... Pero tú no puedes institucionalizar eso. Pero cualquiera puede decirme que eso es mentira, porque ven acá, ¿cuántos años tienes con este aparatico? Y ya esto es parte de tu vida, porque antes no usábamos esa vaina. No, es parte de tu vida, es parte de tu vida actual y no era parte de tu vida anterior. Y el hombre existía sin eso. ¿Qué yo digo sobre la creencia? Porque la creencia... Pero lo único es que no es mentira. Oye, la creencia... Yo le dedico en el liderazgo responsable un capítulo a la creencia. Es que nosotros sin la creencia no somos humanos. Lo que pasa es que eso no se puede institucionalizar. Eso es como la corrupción, como la acumulación originaria de Marx. Que llega a un punto, la acumulación. Yo no conozco un país... Oye, no conozco un país que se desarrolle sin acumulación originaria. Para no decir corrupción, pero es acumulación. Pero llega un punto en que la corrupción empieza a dañarte a ti mismo. Llega un punto en que tú tienes que decir... Espérate un momento. Ya, el que no acumuló, no va a acumular. Porque ahora hay regla igual para todos. Entonces, tú tienes la Universidad de Chicago. ¿Quién fundó la Universidad de Chicago? La Universidad de Chicago que ha ganado... Escuchen esto, señor. 100 premios Nobel. La fundó los Rockefeller. Unos tipos que acumularon sobre una base de corrupción. Pero, ¿qué hicieron después? Crearon la Universidad de Chicago. ¿Qué digo yo? Lo que estamos hablando es que la fe, la creencia... ¿Qué digo yo? No, no. Dice aquí... Es que tú no puedes decir que una persona... No se lo puede condicionar a la otra. ...que habla de las cosas en las que cree. Que habla de las cosas en las que tiene fe. Tú puedes decir, yo creo, pero tú no puedes decir... Ese hombre me dijo a mí. No, no, no. Pero tú no puedes decir que está mentira porque la mentira es otra cosa. Esa es la verdad de esa persona. No, no, no. La verdad... Lo que tú estás diciendo es que es mentira. Es la verdad de esa persona. Que tú tengas una visión distinta y que tú tengas una visión distinta. Cuando yo digo... Cuando yo digo que lo que yo considero o yo creo que resuelve el problema de la motocicleta es ponerle un chip activo. Yo estoy planteando una hipótesis. Una hipótesis, claro. ¿Por qué? Porque yo sé... Porque yo sé que en otros escenarios, en otros modelos, ya eso funcionó. Ok. Entonces, ¿qué hago yo? Ese modelo lo traigo aquí. Ahora, yo no puedo decir... Ahora, ¿qué pasaría si no funciona? Que tú estabas mentiendo. Tú no estabas mentiendo. No, no. Es que tiene que... Y si no funciona, ¿tú estabas mentiendo? No, no. Porque puede no funcionar. No, no. Porque... No, no, no. No, no. Espérese. No, 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 no. Si se respetan los parámetros... No, que tiene... Eso tiene que funcionar porque está fundamentado. Pero lo que ustedes dicen no tiene fundamento. Tú que has estudiado bastante el tema. No hay una ciudad que haya buscado más expertos en vainas de programas de seguridad que Seare. Y la mayoría han fracasado. Han fracasado. Y están bien concebidos. Es decir... ¿Cómo tú sabes que están bien concebidos? Bueno, porque primero... Como tú lo sabes, tú tienes que estudiar el modelo y ver... Pero primero, primero parten del mundo académico. Es decir, se supone que parten de investigaciones, de estudios, etc. Y si... Ningún estudio que se lo han acogido. Que la tenencia de armas sirve para... Si han acogido, yo me imagino que los que lo han acogido no son muy brutos. Entonces... Pero ve, que tú te tienes que imaginar. Porque tú no tienes evidencia. Ahora, si tú tuvieras evidencia, tú me dices, mira la evidencia. No, es que tú te lo tienes que imaginar. Sí, pero tú tienes que creer en eso. Porque tú no sabes cómo Seare montó su modelo. Ese es el problema. Tú tienes que creer en eso. No, no, no. No hay que creer en eso. Ah, pues está bien. No, yo te digo, tú no puedes creer lo que tú no tienes evidencia para creer. ¿Cómo yo voy a creer en una cosa que no es importante? Ah, bueno, pues es Salamatato el que cree. Pero es que yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es... Estoy diciendo aquí, señores. Estoy diciendo aquí, oigan. Aún no existe ninguna prueba real de la existencia de Jesús. Esto demuestra que las creencias son fundamentales para la humanidad, aunque esas creencias no sean ciertas. Yo estoy diciendo que las creencias son fundamentales, pero yo lo que estoy diciendo es que no se pueden institucionalizar. No se pueden institucionalizar. Tú no le puedes decir a los niños que los reyes magos existen. Hay una religión que se llama jesucismo. ¿El cristianismo? Eso es cristianismo, eso es otra cosa, hermano. Pero está bien, Jesús es un nombre, Julio. Pero Jesús es un nombre. Como Julio, como Julio Sismo. Pero ellos no están basados en el jesucismo. Ellos están basados en el cristianismo. Entonces, alrededor de los testimonios y de la... ¿De los testimonios? Sí, de los testimonios, de lo que sea. Pero a partir de eso se construye un edificio, José. No, se construye una narración, se construye un patrón cultural, una ideología. O lo que sea, pero se construye a partir de ahí, a partir de algo que se construye. Tú no puedes decir, tú no puedes decir, tú no puedes decir que los niños los traen una cigüeña, los niños se construyen teniendo sexo. Ese es el problema. Pero lo dice el cristianismo. No, el cristianismo dice que tres reyes magos guiaron a María y a José, a París y a Jesús. Y eso es mentira. Y tú lo sabes, y yo lo sé. Entonces, nosotros no podemos decir... El caso de Pinocho. Pinocho se hizo famoso porque la familia le crece, la nariz le crece cuando miente. Es una leyenda. ¿Y el cristianismo qué? Una creencia. Y lo otro es una leyenda. No, lo otro es una obra de literatura. La que le escribió a una persona que cree. Una leyenda. Entonces, en sentido general, señores. Que creó una fábula con esa historia. En sentido general, en sentido general, después de reiterarle, a propósito de este debate, que vean, que vean la película de Guillermo del Toro, el mexicano Pinocho, que está en Netflix. Es una maldita joya. Con sus asteriscos, que hay que ponérselos con sus bemoles. Pero es una película súper buena. Yo, en sentido general, lo que entiendo es que mentir institucionalmente, mentir sabiendo tú, porque el que miente inconscientemente, se le pasa. O sea, el que está voceando con un altoparlante en la esquina, dice que el Señor te da la última oportunidad y si no te va a quemar para el infierno. Este es tu día, ven a salvarte. El diablo, que el Señor te reprenda, que tú vives en el mundo de los demonios. Ese es un infeliz que no se ha desayunado, quizás. Coño, pero una gente que estudió y que encontró la verdad y que la esconde para beneficiarse de la mentira. No me digan a mí que eso es un ejercicio ético basado en la fe. Eso es una manipulación del que no ha tenido la oportunidad de estudiar como tú lo hiciste, buen pendejo.